Reportamos para ustedes las nuevas noticias de Pasarela Innova. En estos momentos están haciendo un nuevo proyecto para la tecnología del siglo XXI para el servicio de alimentos milenarios. Esta empresa busca como nueva forma de acercarse a sus clientes una nueva exposición donde estarán presentando sus nuevos avances tecnológicos y económicos donde nos hablarán de la nueva mejora para la manipulación de los alimentos. Y de todas esas nuevas economías que van a generar con sus productos. Veremos si realmente van a ser nuevas y buenas contribuciones o si serán más problemas para la generación de residuos en el medio ambiente. Reportando desde la Autónoma para Orbit, Alessandra Rivolta.